Hemos acudido a la llamada de la comunidad por un enjambre que se posó en una estructura urbana, concretamente un consultorio, el cual inicialmente sale de una colmena madre, no es defensivo, está migrando naturalmente y lo que hace es posarse y descansar mientras sigue su recorrido. Lo que pasó aquí fue que se le dio un mal manejo por parte de un particular que no está preparado para atender este tipo de emergencia y lo que hacen ellas es que están buscando un sitio donde poder reiniciar una nueva colmena. Hay que dejarlas quietas y esperar que los bomberos que tienen la capacitación, el conocimiento, el entrenamiento y las destrezas necesarias para hacer este tipo de control actúen. Ahí lo que se hace es un manejo, está la reina capturada ya, se capturó y se colocó sobre el núcleo. Las abejas por feromonas, la reina emite una feromona que se llama feromona de orientación y lo que es el séquito real y otras abejas que componen el enjambre empiezan a liberar una feromona de orientación y como usted puede ver, en este momento casi todas las abejas están ya en el núcleo.